Es el tema del momento. WhatsApp ha actualizado su política de privacidad y para poder seguir utilizando la aplicación vas a tener que aceptar la nueva política. Probablemente ya la has aceptado. En este video vamos a hablar de por qué nos debería importar este tipo de cambios en las políticas de privacidad. Vamos también a desmentir ciertos mitos de la información que WhatsApp recolecta. Luego vamos a ver alternativas a WhatsApp. Vamos a aprender un poco sobre lo que es el cifrado, ya que esta es una de las claves para saber qué alternativas tenemos. Y bueno, al final vamos a llegar a una conclusión, que es la aplicación que yo personalmente recomiendo que utilicemos y que empecemos a mudarnos. ¿Cuál es el recurso más valioso hoy en día que existe en este mundo globalizado para las empresas? ¿El oro? ¿El cobre? ¿Alguna otra mercadería? De hecho no es ninguna de las mercaderías tradicionales a las cuales estamos acostumbrados. El recurso más valioso hoy en día es la información o los datos. Existe una cierta diferencia entre los dos conceptos, pero para propósitos de este video son sinónimos. La manera en la que Facebook, WhatsApp, Instagram y demás redes sociales que existen y aplicaciones en general puede ofrecer servicios de manera gratis, entre comillas, es mediante la información. Estas empresas recolectan información a una manera masiva, quiere decir que cada vez que tú usas WhatsApp, cada vez que posteas una nueva foto en Facebook, esa interacción que tú estás realizando es procesada y eso se hace para millones de personas a una manera extremadamente rápida. Porque al final esta información no es procesada por personas, esta información es procesada por algoritmos, por sistemas bastante sofisticados. Entonces, una política de privacidad es un texto usualmente bastante, que utiliza bastante jerga legal que define cómo una aplicación o una empresa procesa tu información. Te dice qué tipo de información recolecta sobre ti, te dice qué cosas hace con esa información y si aplica te dice también con quién comparte esa información. Y esta es la parte un poco más nefasta de todo. En este video no voy a hacer un recuento detallado de qué es lo que está en la nueva política de privacidad de WhatsApp. Quizás haga eso en un video a futuro. Pero antes de poder seguir con este tema, tenemos que entender cómo es que estas empresas, estas aplicaciones, hacen dinero. Porque, por ejemplo, Facebook, al final la corporación Facebook, que es dueña de la aplicación o la red social Facebook, que es dueña de Instagram y es dueña de WhatsApp, ninguna de estas tres aplicaciones tiene una versión pagada. No existe una versión Facebook Gold o Facebook Pro donde puedes, no sé, ponerle a tus posts estrellitas o algo que te resalte como usuario privilegiado o usuario VIP. WhatsApp tampoco tiene eso, Instagram tampoco tiene eso. De hecho, son aplicaciones completamente gratis o lo que se conoce, quizás un término ya no muy usado hoy en día, pero lo que se conoce como freeware, software gratis. Ahora, esta es la empresa, la corporación Facebook es una de las más ricas del mundo. Mark Zuckerberg, que es el CEO, el gerente general, lo podemos decir, de esta corporación, es uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que estas aplicaciones, que al final se ofrecen gratis, generen tanto dinero? Pero, existe un dicho que va así, cuando el producto es gratis, quiere decir que tú eres el producto. Y eso es exactamente lo que ocurre en este tipo de casos. La mayor parte, quizás, la totalidad de ingresos de empresas como WhatsApp, perdón, como Facebook, como Google y demás gigantes tecnológicos, está basado en la publicidad que ellos venden. O sea, nosotros no somos los, en realidad, la audiencia de Facebook o de Google. Nosotros simplemente somos usuarios, pero al final, quienes pagan las, quienes pagan el alquiler, por así decirlo, de Google o de Facebook, son las empresas de marketing, las empresas que quieren hacer publicidad. Ellos son los verdaderos clientes y ellos son los que, al final, son la mayor parte de su negocio. Mejor dicho, en el caso, por ejemplo, de Google, 90% de sus ingresos son publicidad. El otro 10%, no estoy seguro que es. Pero, esa es la clave principal. Entonces, pero, algunos se preguntarán, ¿cómo es de que la publicidad funciona? O sea, simplemente, ¿venden nuestra información a publicistas o algo así? No exactamente. La manera en la que Google y Facebook y los gigantes tecnológicos hacen su dinero es mediante, como había mencionado antes, el procesamiento masivo de datos. Y este procesamiento masivo de datos es relativamente nuevo. O sea, hablemos de que realmente vino y llegó para quedarse más o menos hace unos 10 años, pero hoy en día se ha acelerado muchísimo más. Regresemos un poco en el tiempo y situémonos a comienzos de los años 2000, cuando estaba saliendo Google y se estaba volviendo el fenómeno que es hoy en día. Google, en ese entonces, también hacía dinero en base a la publicidad. Pero la publicidad que existía en el año 2000 y la publicidad que existe hoy en día ha cambiado de una manera fundamental, podríamos decirlo. La publicidad que existía en esos años era una publicidad de internet, le vamos a llamar tradicional. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, no solo Google, sino la publicidad en general que había internet en esos días. Demos un caso. Si tú estabas por esos tiempos, visitabas una página de videojuegos, lo lógico es de que las empresas que hacen publicidad en un foro de videojuegos, son empresas que tienen algo que ver con los videojuegos. Ya sean empresas que crean videojuegos, o empresas que venden hardware, o empresas que venden consolas de videojuegos. O sea, había una relación bien clara entre la audiencia, el sitio, que en este caso era el foro de videojuegos, y las empresas que hacen esa publicidad. Entonces, eso le vamos a llamar una publicidad tradicional. Ahora, volvamos a Facebook, al ejemplo de Facebook. Facebook no es una página, no es un sitio web tradicional. O sea, Facebook no tiene un tema específico. Facebook es una red social en la que cualquier contenido es permitido. O sea, no hay un tema, no es... Facebook no es para gente que le gustan los carros o los videojuegos, etc. Facebook es usada por gran parte de la población mundial. Entonces, ¿cómo puede Facebook tener éxito al vender publicidad? Porque ahora viene el nuevo modelo de publicidad, ya no tan nuevo, pero es la publicidad dirigida. ¿Qué es la publicidad dirigida? Pongamos un ejemplo específico. Imagínate ahora que tú eres una empresa que hace videojuegos y ha sacado un nuevo videojuego en línea para jugarlo con muchas personas. ¿A quién te interesaría que llegue esta publicidad? Probablemente no una persona mayor de 70 años. De hecho, existe un perfil bastante preciso que es estadísticamente el jugador promedio de videojuegos. Esta persona probablemente se encuentra en el rango de 12 a 30 años. Es varón. ¿Le gustan otras páginas de videojuegos en Facebook? Recuerden que estamos hablando de publicidad en Facebook. Probablemente no tiene enamorada. Es un ejemplo. Entonces, tú puedes, como persona que compra o le paga publicidad a Facebook, tú puedes seleccionar este perfil tan preciso de la audiencia que quieres que le llegue tu mensaje y ese es el servicio principal que ofrece Facebook, que ofrece Google, mediante Google Analytics, etc. Algunos se estarán preguntando, ¿pero cómo es posible que Facebook y Google y demás empresas sepan tanto sobre nosotros? ¿Cómo es que llegan a esas conclusiones? Y aquí regresamos al punto del comienzo de lo que es el procesamiento de datos. El procesamiento de datos se hace a una escala masiva. Entonces, imagínense el número de usuarios que tiene en WhatsApp. No he revisado el número, pero estoy seguro que está en los cientos de millones. De hecho, regresemos al ejemplo de Facebook. Acabo de revisar y Facebook tiene 2.7 billones de usuarios. Esa cantidad de usuarios es más grande que la población de la mayoría de países del mundo. Es decir, o por ponerlo de otra manera, si Facebook fuera un país, probablemente estaría entre los tres países más poblados del mundo. Facebook recolecta información sobre esos 2.7 billones. Obviamente, esa información es sobre usuarios que activamente utilizan la plataforma, pero eso estará, supongamos, en un billón de personas. Es una cantidad extremadamente gigante de datos. Y procesar toda esa cantidad de datos, cuando Facebook procesa esos datos, no está procesando, digamos, el contenido específico de tus posts o la foto que pusiste. Técnicamente sí hacen eso, pero ese es otro tema. Pero a lo que le interesa a Facebook y a todas estas empresas y a WhatsApp es el comportamiento de sus usuarios. Y aquí viene lo siguiente. Regresemos ahora a WhatsApp. WhatsApp, y aquí desmintiendo uno de los mitos que se han estado propagando con esta nueva política de privacidad, de que ahora WhatsApp sabe o va a saber cuál es el texto de tus mensajes o exactamente qué cosas, tus videos, etc. Eso es falso. Es un mito. La manera que funciona WhatsApp, técnicamente, o mejor dicho, bajo su política de privacidad, ellos no pueden hacer eso. Sería una violación completa de tu privacidad. Vamos a regresar a este punto luego. Pero lo que sí sabe WhatsApp es, digamos, con quién te comunicas, con qué frecuencia te comunicas, cuáles son tus patrones de comunicación. Por ejemplo, de repente tú revisas WhatsApp a la hora que te despiertas y después cuando llegas del trabajo estás una o dos horas conversando con tus amigos o tus amigas. Entonces, a WhatsApp no le interesa cuál es el contenido exacto de tu texto. No le interesa a WhatsApp que le estás mandando un feliz cumpleaños a tu amigo o no le interesa a WhatsApp que le estés sacando la vuelta a tu enamorada. Lo que a WhatsApp le interesa es tu patrón de comportamiento. Y todas estas aplicaciones móviles que son gratis, usualmente su modelo de negocios es similar. Lo que hacen es analizar tu comportamiento. Y aquí viene otro punto importante. A WhatsApp tu comportamiento como individuo no le interesa porque no eres una persona importante. Y así seas una persona importante, no es muy probable que a WhatsApp le interese. A una corporación de billones de dólares le interese tu comportamiento como individuo. Pero lo que sí le interesa a WhatsApp es tu comportamiento como parte de un colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Quizás estoy hablando piedras o no se entiende lo que estoy diciendo. A WhatsApp no le interesa cuál es tu comportamiento del uso de WhatsApp en las mañanas o en la noche. Pero lo que a WhatsApp sí le interesa bastante es cuál es el comportamiento de los jóvenes peruanos de 20 a 30 años utilizando WhatsApp. Cuántos amigos, o mejor dicho contactos, cuántos contactos en promedio tienen, con qué frecuencia utilizan la aplicación, etc. Eso es extremadamente interesante. Esa información demográfica es vital. Porque en base a esa información demográfica es de que se crean luego estos perfiles. Esa es la manera en la cual Facebook puede decir, bueno, yo quiero que le llegue esta publicidad a las personas de 20 a 30 años que viven en Perú. Esa es la manera que Facebook puede vender o crear ese tipo de publicidad en base a tus datos. Con eso regresamos a lo que había mencionado al comienzo que era la parte más nefasta de todo. El cambio fundamental en la nueva política de privacidad de WhatsApp es de que ahora WhatsApp tiene permiso, una vez que aceptes los nuevos términos, para compartir tu información con el resto de las compañías de Facebook. ¿Y por qué esta parte es nefasta? Porque si Facebook tenía un perfil sobre ti, que tiene XYZ información, ahora, al tener acceso también a la información de WhatsApp, esta base de datos, por así decirlo, se va a juntar. Y ahora Facebook sabe mucho más sobre ti, en vez de solo saber XYZ, ahora sabe XYZ y ABC. Y se hace un perfil más preciso sobre tu comportamiento, sobre las cosas que te gustan o no te gustan. Y algunos se estarán preguntando, ¿pero es esto realmente malo? Ya que si hablamos de publicidad dirigida desde un punto de vista lógico, por ejemplo, a mí me gustan mucho los videojuegos, y no los deportes. Entonces, yo preferiría, en realidad, de que si me va a llegar publicidad, porque creo que a nadie le gusta la publicidad, pero si me va a llegar, preferiría que sea de videojuegos, que de cosas que no me gustan, ¿verdad? Sí y no. El tema de la publicidad dirigida, al final también es... se trata de opiniones, pero existe un punto más allá, y es el que sí debería preocuparnos. Aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp, y demás aplicaciones que, bueno, son básicamente el pan de cada día, de nuestra sociedad hoy en día, en especial de personas de jóvenes relativamente. Estas aplicaciones siempre son actualizadas. Siempre hay una nueva versión, y existe el clásico escenario de Facebook, que es bien famoso, de que llega mañana, y bueno, Facebook ahora ha cambiado su interfaz de usuario, y ahora es horrible. El botón que estaba abajo ahora está arriba, y le han cambiado el color, y la letra, etcétera, no te gusta. Y algunos se preguntarán, ¿pero por qué Facebook hace este tipo de cosas? O sea, no... no tiene idea de cómo se sienten sus usuarios, porque usualmente la gente se queja frente a este tipo de cambios, y en general, frente a cualquier tipo de cambios. Pero Facebook no es aquí ingenuo, o sea, no hace... sus diseñadores no hacen esos cambios de manera arbitraria, sino que hacen esos cambios precisamente utilizando datos. Y de hecho, este es el tema principal de estas empresas de tecnología, la toma de decisiones basada en datos. ¿Qué quiere decir? de que en vez de que un diseñador, o quien sea que está modificando la aplicación, la cambie, o la mejor, entre comillas, en base a lo que esa persona cree que es mejor, ellos analizan de manera masiva, o sea, bueno, ellos analizan los patrones, las tendencias en las personas, y al final deciden en un cambio que va a ser a la aplicación más adictiva. Y esta es realmente la peor parte de todo. Entonces, todos estos cambios en estas aplicaciones, que funcionan en base a publicidad, son para ser más adictivas a las aplicaciones. Es la razón por la cual, cuando abres tu Facebook, y te pones a ver tu News Feed, todos los posts que tienes, luego sigues bajando con tu dedo, en tu celular, y de que te diste cuenta, ya pasaron 15 minutos. Esa es la razón por la que debería preocuparnos. No voy a ahondar más en este punto, porque existe un documental excelente, que está en Netflix, sobre precisamente este tema, de cómo estos gigantes tecnológicos, utilizan nuestra información contra nosotros. Y no lo hacen porque nos odian, o porque son malos, simplemente porque en la nueva economía de las empresas tecnológicas, de las aplicaciones, etcétera, lo más importante, o sea, la meta, la meta crucial, a la que todos quieren llegar, aparte de tener más usuarios, es tener tu atención por más tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo tenga tu atención, más publicidad te pueden vender. Como último punto, ya para terminar esta parte, de la nueva política de privacidad, está una cláusula que dice, de que WhatsApp, ahora va a tener permiso, para compartir, tu información, con servicios terceros. ¿Qué son esos servicios terceros? Bueno, WhatsApp da un ejemplo de páginas de noticias, pero no ahonda mucho más en eso. No es muy transparente tampoco en ese aspecto. Pero, ¿por qué nos debería preocupar esto? Todas estas empresas tecnológicas, al final, como se lo imaginan, tienen que apegarse a la ley. Y las leyes de procesamiento de datos, y de recolección de datos, varían bastante en cada país. Existe una ley, en la Unión Europea, que es la, la ley GDPR, o la ley de regulación general, de procesamiento de datos personales. Esta ley, es conocida por ser bastante estricta, y bastante, pro consumidor. Es decir, protege bastante, el tipo de información, que puede recolectar. Por ejemplo, según esta ley, no se puede recolectar, la dirección IP, de los usuarios. La dirección IP, para los que no saben, es un numerito, que identifica, más o menos, de manera única, a tu computadora. Bueno, si en tu casa, hay cinco personas, en realidad, todas esas cinco personas, tienen la misma dirección IP, si están utilizando, la misma conexión a internet. Pero igual, es un número, bastante, por así decirlo, delicado, ya que, con esa IP, tú puedes saber, como mínimo, en qué país está la persona, qué ciudad, y dependiendo, con qué otra información, triangules, puedes, definitivamente, identificar una persona. No es muy fácil, pero se puede, si tienes suficientes datos. Entonces, la ley GDPR, no permite, no permite, que las empresas, almacenen, esta información, para propósitos, analíticos. La ley GDPR, lamentablemente, solo aplica, en la Unión Europea. Y, el dato más curioso, de todo esto, es de que, la nueva política, de WhatsApp, si ustedes, ven el link, que también lo voy a dejar, en la descripción, dice, claramente, que esta nueva política, solo aplica, para aquellos países, que están fuera, de la Unión Europea. Es decir, si tienes, entre comillas, la mala suerte, de no estar en Europa, todos estos, estos cambios, están aplicando. Y me imagino, que la mayoría de audiencia, bueno, si, están en Latinoamérica, etcétera, entonces, se tienen que apegar, para la nueva política. ¿Y por qué es esto? Porque, como les digo, GDPR es una ley, bastante estricta, en la cual, todos estos nuevos cambios, que WhatsApp está planeando, implementar, o bueno, que va a implementar, no podrían, no serían ilegales, en la Unión Europea, por esta ley de protección. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Facebook, que es la dueña de WhatsApp, al final, es una empresa, estadounidense, norteamericana, que se rige, por las leyes, de protección de datos, de Estados Unidos. Lamentablemente, Estados Unidos, no es muy conocido, por su postura, pro, privacidad, de, de, de las personas, a diferencia, de la Unión Europea, como hemos visto. Pero el hecho, de que ahora, tu información de WhatsApp, también se va a compartir, con servicios terceros, esos servicios terceros, o esas empresas terceras, podrían estar, en cualquier parte del mundo. Entonces, si ya, es decir, podríamos decir, de que Facebook, como gigante tecnológico, tiene ciertas, ciertos estándares, de procesamiento de datos. Pero, si esos datos, se van a un tercero, ese tercero, podría ser cualquier empresa, ¿no? Al final, ese tercero, Facebook no tiene control, sobre eso, porque es, otra entidad legal. Y ese tercero, podría estar, en cualquier sitio, podría estar, en Rusia, en China, Corea, etcétera, en países, no necesariamente eso, pero podría estar en países, donde les interesa, mucho menos, lo que es, la privacidad, y, los estándares, de, consumo, de procesamiento de datos, perdón. En conclusión, ¿deberías dejar de utilizar WhatsApp? La respuesta es sí. Facebook, la dueña de WhatsApp, ha demostrado, una y otra vez, ser una empresa, para la cual, la privacidad, de sus usuarios, no es prioridad. Y un claro ejemplo, de eso, es esta nueva política, de privacidad. En este mundo, cada vez más digital, y cada vez más globalizado, es nuestro deber, como ciudadanos, ser conscientes, de qué información, nuestra, procesan las empresas, y quiénes son, esas empresas. hoy en día, los que son, el foco de la atención, son estos gigantes tecnológicos, Google, Facebook, Amazon. Pero, quienes también, procesan información, son gobiernos, organizaciones criminales, etc. O sea, hay de todo. Pero, siquiera con las empresas, tenemos, un poco de control, sobre, qué información, les damos. En el próximo video, vamos a ver, qué alternativas, a WhatsApp hay. Hasta entonces.